Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto, hoy tenemos la banlist pero de OCG Todo el mundo se pregunta cuando diablo sale la TCG, muchos dicen que con el lanzamiento de la Megalatas Pero la banlist de OCG que van a ver es asesina, solamente se ha ensañado con dos barajas, las dos del meta Que pueden ver que es el Tier Lemons y el Sprite, aunque el Tier Lemons es una locura porque mira es la mitad del pastel Solamente se ha ensañado con esos dos decks, es una locura, cartas prohibidas, solamente dos Número uno, el grifo, van a ver dibujitos, van a ver dibujitos Me sorprende que lo hayan baneado, a pesar de que la Water Enchantress, la Niña y el Aramecir, la magia que invoca el token Estaban limitados a uno, cada uno, en OCG, banearon el grifo, con lo cual el engine murió Parece que, en OCG quiere que el deck se juegue, el Adventure, se juegue puro, vamos a decirlo así Y que no se meta en todos los decks, así que me parece genial por ese lado También mejorando un poquito, porque la Niña se va a dos ya, pero aún así, el combo con metal sin el grifo Ya pasó a la historia Vayamos a la siguiente carta prohibida Union Carrier Esta carta, todavía se jugaba un montón, y hacía el combo que te dio con uno, se extraería al gatito ¿Quién es el que más se utilizaba Union Carrier en el NSG? El Sprite, es el más representativo, no significa que sea el único que juegue al Union Carrier, ya Pero el Sprite, pues, hacía su combo, oye mira, es Rating 2 Y podías equipar y traer al gatito y hacerle un lock al extra deck del oponente Con lo cual, ok, eso es algo que ya estaba también prohibido aquí en el NSG Me parece bien Ok, lo pueden tener, las cartas prohibidas, tienen su lógica Cartas limitadas, tenemos un montón Como les digo, se ensañan con Sprite y con Tirelement Primera carta limitada, uno, Swap Frog ¿Te imaginas el Tirelement, el Sprite, chicos? Solamente con un Swap Frog Mira, este juega con dos, pero usualmente se juega tres Ya con uno, duele Siguiente carta limitada Agido de Ancient Sentry Bueno, vamos a ir de frente a decir con las cartas ya Este amiguito es parte del engine de las cartas de Ishizu Que se juega en el Tirelement Y en el caso de ese, usualmente se lleva entre uno y dos Tú dirías, oye, bueno, si entre uno y dos No hay tanto problema El detalle es que son muchas cartas de Ishizu tocadas También el Keldo Que en el deck lo llevas siempre a tres A una Están golpeando muy fuerte el engine de Ishizu Luego, Sprite Jet a uno también Más hate para el Sprite El Sprite Jet se lleva a tres Ahora solamente puede llevar uno Otra carta, Ouch Que le duele al Sprite Y así como estas Hay muchas cartas que le duele Luego el Heraldo Ahora en Light Chicos, esta carta No recuerdo que alguna vez La haya limitado o tocado O lo que sea ya Y sí No solamente es para frenar el Tirelement Que está muy, muy fuerte Y que tiene la mitad de los pasteles Los tops Sino que eso también va a volver a otros decks Que utilizan al Heraldo Muchos Hay muchos que lo utilizan, eh No sé, tu Drayton, lo que sea Y te fregaste Ahora solamente puedes jugar un Heraldo O sea, y es una handtrap Que no lo voy a venir Luego El Yata Va a uno allá en OCG Aquí ya estuvo uno O sea Hiciendo el experimento de Yata Hace algo en el MetaGang a día de hoy Y parece que no Tristemente chicos Yata a día de hoy Ya está muy desfasado Ya no es la vieja época del YataLock Eso ya pasó a la historia Luego Vamos a seguir Estamos en cartas limitadas a uno, ok El Campo El Campo De Orlemen A uno El Primero del Planet Para Leraino Que nombre más Perlerino Ya el Campo Tios También A uno Otro golpe Al Tirelement Lo están Masacrando Igual que el Sprite Ambos lo están masacrando Campo a uno Luego El Sprite Starter La que invoca especialmente A uno Otro golpe Muy fuerte Para el Sprite Lo están golpeando Por todos lados Tanto por la línea De las ranitas Es más Es más El Totale y Oso Ya de por si Está baneado No sé qué Y aún así Se enseñaron con las ranas Y ahora con el Sprite Starter A uno Luego El Campo Gansito A uno En O.C.G. Estaba dos Muchos dicen Matan a la estatua Pero no Bueno ya Están golpeando el campo Me parece bien De dos Se fue A uno Es para que el Gansito Tampoco haga su desmadre Pues estás golpeando Todo el meta De O.C.G. Y no vas a dejar No vas a golpear al Gansito Estás golpeando Tainzil a uno Bueno Aquí en Tainzil También yo en el experimento A ver si es que se juega Tainzil Pero ya es muy Old school Como para que haga algo A día de hoy Luego tenemos cartas Semilimitadas A dos Hay bastantes La primera carta Semilimitada Es el Aves de Dragon Buster Esta En Tainzil Está al máximo En no sé que estaba una ¿Por qué no mandarla a dos Amigos míos? Dale amor Al ABC Doble iris Y fue a dos Entonces es a tres El péndulo Todavía no la hace linda Así que por qué no Mandarla a dos Y darle más amor al péndulo Me parece genial Aunque ya tiene Electric Mike Luego como le decía Este es un pequeño buff Ok Vanías al grifo Eliminas el engine Y le das dos Water Enchantress Para que al menos El Adventure puro como tal Puede seguir jugando Porque es el engine Iniciador Luego tenemos Havnis a dos Esto es otro golpe Más Para el Tirlamen Que lo jugaba a tres Ahora lo vas a jugar a dos Y tienes un montón De cartas F Luego tenemos Shifter a dos En mucho tiempo No había que una Huntrap Sea golpeada Y tú pensarás Oye los gansitos Son los únicos Que utilizan los shifters No Los gansitos están bien Pero el tir Esto El spray Estaba llevando Inside A los A los shifters Me imagino Que era para Fregar al tir Element Me imagino Y bueno El shifter Apagó pato Y se ha ido a dos Tampoco es el fin del mundo De tres a dos Bueno se me limita Luego El Phantom Knight Torr Scale Se va a dos Aquí está libre Tiene un poco más De amor a los Phantom Knights Así que supongo Que está bien Por ese lado Lighting Store A dos Guay O sea Lighting Store Sinceramente es una Carta de Side Acá bueno Y acá están ya Los dos en el Side Bueno No quieren tanto Antivac Y ahora vamos A las cartas Que ya están Al máximo O sea Se han ido A tres O sea que ya no son Un problema Literalmente El Birdman Bueno A tres Por qué no bro Aunque en su momento Tuvo su combo Sus combos El Jackalove Me imagino que es para Ayudar a terminar Los Phantom Knight ETC Es para el Resort A tres Esto si me parece interesante Amor Al Spiral Por qué no Ojito El gancho Se va a tres Estaba a dos Se va a tres A ya no se je Me imagino que es para Fortalecer A la Sky Striker Que se viene con fuerza Y Michael Meltdown A tres Ni me acordaba Que estaba a dos ¿Alguien sigue Utilizando el Legend Invoke? Diría que no Mucho que digamos Y este Amigos míos Ha sido Toda la banlist De OCG Que me parece Una carnicería Una masacre Total Al Tirlamen Y al Spray Que ya están fritos Se va a cambiar El metagame Radicalmente En OCG Y ojalá que TSCG También sean Algo radicales Algo Hoy en día No podemos matar Al Spray A TIRELAMENSE Aquí En TSCG Pero Algún momento Va a ser Así Si siguen abusando De ellos Si te gustó el video Comenta Suscríbete Comparte Le doy un like Se despide Se me del Dinceto Bye